Marx es un pensador extraordinario que en medio del siglo XIX entendió una serie de cosas con una lucidez increíble que tuvo la extraordinaria mala suerte de que la mitad de su teoría era completamente errada y la mitad de su teoría eran unas anticipaciones sobre el futuro extraordinarias y lo único, lo que se tomó fue la parte verdaderamente delirante de su teoría la revolución del proletariado, la dictadura del proletariado, el empobrecimiento creciente todo eso fue lo que se tomó y lo que llevó a los desastres que llevó pero Marx anticipa estos dos fenómenos que yo estoy marcando y yo les digo exactamente dónde la primera parte, lean la primera parte del manifiesto comunista lean, si yo soy me doy algunos gustos, me vengo al banco lean la primera parte del manifiesto comunista y díganme si no es la anticipación más extraordinaria escrito en 1848 de la globalización y del carácter progresista de la creación del mercado mundial anticipado por Marx, habla directamente, dice, los bajos precios de las mercaderías derrumban hasta las murallas de China y hacen reaccionar a los bárbaros más fanáticamente hostiles a lo extranjero, casi textual del manifiesto comunista eso es una anticipación extraordinaria de lo que ahora llamamos globalización tenemos una tecnología del siglo XXI con una economía de finales del siglo XX y una política de finales del siglo XIX esta contradicción define hoy al mundo y define el eje derecha-izquierda porque cuando uno tiene, una de las leyes de mi libro es que la escala hoy es poder el que se instala y maneja la escala global tiene un poder sobre quien está aclarado un territorio si yo manejo el mercado global y miro a todos y ustedes son, si yo soy el propietario de una corporación chiquitita y ustedes son los presidentes de varias naciones aunque esas naciones sean más poderosas, tengan más, tengan un ejército, tengan bombas atómicas tengan lo que sea, yo tengo el poder simplemente porque les digo, bueno a ver, quien me ofrece mejores condiciones para poner mi pequeñita empresa en su país y el poder lo tengo yo de mi lado, entonces ustedes tienen que bajar los salarios tienen que desregular el mercado, me tienen que dejar contaminar, si es una empresa contaminar, lo que sea los tengo a mi disposición, hay un desequilibrio en esto y lo global lo que se organiza globalmente, aunque es pequeño es más poderoso que lo que está territorialmente localizado y la demostración magistral y terrible tremenda de esto ha sido el 11 de septiembre una pequeña secta globalizada de fanáticos contra el ejército más poderoso del mundo el ejército de los Estados Unidos tiene el poder de destruir se dice, cinco veces la vida en la tierra o sea, podrían tirar todas las bombas nos morimos todos renacemos por obra de Dios tiran de nuevo las bombas tienen, o sea, el potencial de destrucción es para destruir cinco veces la vida humana en la tierra y sin embargo no puedo proteger unos edificios al lado de Wall Street en su propio territorio ni su propio centro de poder que era el Pentágono atacado ¿por qué? por una secta de fanáticos armados con cuchillitos con una red global de financiación con una red global de contactos venidos de diferentes lugares etcétera, etcétera y atacando ¿con qué? teléfono celular globalización y aviones globalización eso tiene un grado de poder extraordinario frente a un ejército territorialmente localizado el legado fundamental de Estados Unidos y de Europa el mundo debería ser la ampliación de la idea federal y democrática a escala mundial es decir la subsistencia de las naciones ¿qué es el federalismo? es una forma de resolver la contradicción entre tomar decisiones que afectan a pocos y las que son necesarias tomar en forma centralizada porque afectan al conjunto por lo tanto un gobierno federal para tomar las decisiones que nos afectan a todos y respeto de las autonomías estatales provinciales diríamos los argentinos para decisiones que afectan a poco esa idea hoy necesita ser ampliada a nivel mundial empiezan a aparecer decisiones que es necesario tomar en la escala mundial y que de hecho generan organismos para eso el G20 no existía hace poco hoy es un organismo fundamental en la toma de decisiones lo que empieza a aparecer ahora es si esas decisiones van a ser tomadas en forma democrática y federal con la participación de todos los países del mundo y de todos los ciudadanos del mundo en decisiones que afectan a su propia vida o en forma elitista por una elite que es la que toma las decisiones me parece en ese sentido que estamos viviendo una etapa que yo defino como el despotismo ilustrado internacional donde todo se hace en nombre del pueblo y a favor del pueblo pero sin la participación del pueblo y que la próxima etapa es la democracia global es decir la participación incrementada razonable de los ciudadanos y Europa yendo más derecho a Europa yo diría dos cosas fundamentales primero moderemos la crítica me parece que la crítica sobre Europa es descarnada e injusta lo que está fracasando en Europa no es el modelo europeo que es un modelo extraordinario de integración política sin uniformidad cultural y con un alto nivel de bienestar cuando Europa tuvo sus dos anteriores crisis de esta escala no terminó con 10% de desocupación terminó con 10% de muertos entonces cuando hacemos la cuenta hagamos bien la cuenta llevado hasta el extremo de la economía industrial uno produce un objeto esta tasa que es una producción industrial es la producción de un objeto salió de una fábrica es mía o es del club o es de Guillermo o es de alguno de ustedes pero no puede ser de todos juntos y si yo la comparto con ustedes pierdo valor si es mía vale ¿cuánto vale? ¿dos dólares? bueno dos dólares son dos dólares míos si de todos nosotros para mí vale unos pocos centavos ¿sí? eso es la economía material y el capitalismo está basado es una idea desarrollada sobre la parte de la economía material ¿qué es el capitalismo? es una serie de reglas sociales para distribuir productos escasos si hoy todo el mundo tuviera millones de tasas en su casa las tasas no valdrían nada y no habría una regla con respecto a la propiedad de tasas el problema es que hay tasas limitadas coches limitados producción material limitada y que por lo tanto hay que establecer una regla de quién lo maneja quién tiene derecho a acceder y quién no eso es el capitalismo la idea de propiedad privada y todo parte de la regulación del control de bienes escasos ahora ¿qué pasa cuando los bienes dejan de ser escasos? ¿y qué pasa cuando los bienes pasan a ser condivisibles? es decir cuando el hecho de compartir un bien no me produce ninguna pérdida sino que hasta me produce una ganancia ¿existe esto? sí, claro se llama por ejemplo Office o Windows Windows si yo tengo Windows si tengo yo Windows nada más mi Windows vale poco pero si todos ustedes tienen Windows mi Windows vale más porque compartimos información y si la tiene todo el mundo Windows vale todavía más uno de los valores por los cuales Facebook o Facebook ¿por qué Microsoft superó a Apple? básicamente porque fue el que se transformó en el patrón en su momento y todo el mundo tenía Windows y por lo tanto para intercambiar información a mí me convenía comprar un programa que todos tuvieran y si yo podía se lo pasaba gratis aunque fuera violando una ley desde el punto de vista de mi conveniencia particular no era mantener el control sobre la tasa sino compartir la economía de la información tiene paradigmas completamente distintos y además estamos entrando en una era de posescasez que es otra de las ideas de mi libro de la modernidad global ¿qué es una idea de la posescasez? es una idea es una sociedad de la abundancia no, no vivimos una sociedad de la abundancia pero vivimos una sociedad que ya no vive en situaciones de escasez si nosotros vamos nada más que mil años atrás mil años atrás en el millón de años atrás la absoluta mayoría de la humanidad se levantaba sin saber que iba a comer ese día como se iba a refugiar ese día en una escasez extrema hoy no vivimos en esa era de escasez tenemos 7 mil millones de seres humanos sobre la tierra existe el hambre y es uno de los grandes problemas que existe nadie los pero menos del 10% de la población mundial padece algún tipo de problema alimentario y si vemos qué cantidad de gente muere por hambre qué cantidad de gente muere por exceso de alimentos es mucho mayor la gente que mide que muere por exceso de alimentos en el mundo de la escasez los ricos eran gordos y una demostración de poder eran los reyes miren los retratos de los reyes eran todos gordos hasta el caso de que un marajá le hacían regalos ponían oro en la balanza por lo que él pesaba porque era un símbolo de hoy los pobres son gordos dense una vuelta por Miami y los ricos son flacos ¿por qué? porque el paradigma de la riqueza pasó al sector en la Argentina los representantes de los obreros son los gordos de la CGT ahora así lo llaman los gordos los gordos son los gordos de la CGT de la Confederación General del Trabajo miren lo amoyano ahora usted imagínense la revolución francesa que los representantes de los trabajadores fueran los gordos imposible y pasaron solamente 200 años en la economía de la posescasez el valor está en el conocimiento el que maneja el conocimiento y entiende los perjuicios de comer demasiado se maneja y es flaco y el valor está en el conocimiento como manejas tu dieta como manejas como si te pusiste gordo vas a un dietólogo accedes a más conocimiento y entras en un régimen y el que no tiene todo ese conocimiento es gordo y es material es decir pobre ¿no? ahora en la era de la posescasez empieza el capitalismo empieza a tambalear por lo que decía Marx no por su incapacidad de generar riqueza sino por su extraordinaria capacidad de generar riqueza si toda la economía pasa a ser economía del conocimiento y en vez de tratar de controlarla lo que me conviene es compartirla ¿dónde empieza el capitalismo? ¿cómo se mantiene la regla capitalista de esta tasa es mía? eso empieza si el problema es si la forma de transporte razonable en las ciudades es que lleguemos en transporte público y tengamos un sistema de automóviles que recogemos y nos trasladamos con ellos porque lo rentamos o por lo que fuera o nos ponen hoy nos ponen bicicletas gratis en muchas ciudades europeas uno agarra la bicicleta pone la tarjeta se lleva la bicicleta y nos conviene de alguna manera a alguien le conviene todo eso ¿qué pasa cuando pasemos de la bicicleta al auto? ¿qué pasa cuando pasemos de transporte público a costos reducidos hasta un lugar donde yo me subo un auto gratis y ando por el centro de la ciudad un smart uno chiquitito donde el capitalismo empieza a tambalear porque empieza a producir una economía de abundancia una economía de no escasez donde las reglas capitalistas que son reglas de quien disfruta de los pocos bienes empiezan a ser irracionales y contrarias como dijo Marx al propio desarrollo de las fuerzas productivas es contrario al desarrollo de las fuerzas productivas el control de la información que es lo que planteabas vos lo que conviene es compartirla hay una gran polémica sobre eso sobre qué consecuencias traería la liberalización de la droga y la verdad es que yo no me he formado una opinión he encontrado argumentos razonables de un lado y del otro lo que indica que es una toma de decisión de riesgo y lo único que puedo decirte es que comparto completamente tu preocupación y la comparto particularmente en Argentina en Argentina es ya un escándalo Argentina se ha transformado en un lugar donde hay bandas narcos creo que eran colombianas que se tirotean en un shopping center en la periferia de Buenos Aires el gobierno entre los cinco principales financiantes de la campaña de Cristina Kirchner tres eran laboratorios médicos directamente ligados hubo un crimen de tres personas relacionado con uno de ellos uno de ellos era el principal donante relacionado con la efedrina y está claro que la amenaza Argentina es un país completamente desradarizado ¿no? completamente desradarizado es decir es muy fácil meter aviones y sacarlos sacar todo por camiones y hacer la operación bueno y los gobiernos provinciales de las provincias del norte tienen una están directamente implicados yo creo que además en la medida en que la situación en México si México pasa de su crisis actual a transformarse en algo como Colombia si se encuentra su Uribe de alguna manera o en cuanto a una política de normalización de la situación eso es una excelente noticia para México y una pésima noticia para la Argentina porque creo que es uno de los países que tienen menores barreras defensivas la economía la sociedad argentina la institucionalidad argentina acabo de mandar mi nota para la nación de este mes no sé si la sacarán porque es muy fuerte las verdaderas instituciones argentinas hoy son tres la mafia la caja y la patota cuando los niveles de corrupción son los niveles de corrupción que hay en la Argentina hablar de derecha izquierda es también otra ridiculez pero yo veo volviendo al análisis más general desde luego que la corrupción es destructora de todo y es uno hay una polémica la polémica que vos viste con Caparrós en el Youtube era un poco sobre esto Caparrós nos acusaba a los que acusábamos a este gobierno de corrupto de honestistas como decía bueno pero la honestidad no es no es un valor tan importante lo importante es la redistribución de la riqueza la verdad es que es una la polémica está en Youtube la pueden ver es una posición estúpida porque para que haya redistribución de la riqueza tiene que haber una distinción entre lo que es propio y lo que es ajeno ahora si el que tiene el poder político se apropia de lo que es de los demás se acabó la redistribución de la riqueza y efectivamente todos estos 8 años de gran redistribución de la riqueza o verbal por parte del gobierno terminó en una redistribución que fue a parar en los bolsillos de ellos entonces la honestidad y la lucha contra la corrupción es cierto que no es todo en la política pero es una base cuando no está eso cuando no es es una de las bases además de la segunda etapa de la política un gobierno democrático supone un gobierno no corrupto es decir donde la corrupción es la excepción perseguida y no la regla aceptada la educación está pensada por un universo nacional y en todos lados se educa el nacionalismo ¿no? se canta el himno el amor a la bandera yo creo que ese es un enorme error no porque no crea en el valor del afecto de uno por su propia tierra o su propio país sino porque pienso que eso es casi natural los seres humanos naturalmente queremos a los lugares donde vivimos y los que no necesitamos que nos enseñen eso lo aprendemos solo a querer nuestro propio país el problema que enfrenta el mundo es aprender a querer lo otro lo que es distinto lo que nos resulta extraño gente que come perros los chinos bueno son un tercio de la humanidad digo a mí me causa me deberían haber enseñado a aceptar eso como una cosa más razonable y más natural de la que la acepto lo que la escuela debería enseñar ya di un tip que me parece fundamental atención a la idea de que las viejas generaciones se deduquen a las generaciones futuras empieza a ser irracional atención a la idea de educar para el nacionalismo porque el nacionalismo empieza a ser irracional si seguimos teniendo desarrollando una tecnología global una economía global y enseñándole a los chicos que el interés de nuestro país es lo más importante de todo y que todo lo demás importa poco bueno vamos a tener problemas ya los estamos teniendo como decía la mafalda de Quino porque era una frase que me parece genial decía el mundo es así está la Argentina y después todos los países necesarios para hacerlo redondo